¿Qué es la preparación de un soldado? Que está violando derechos humanos. Decir que ellos no van a violar derechos humanos es algo que no podemos creer, por un lado, y después de que estén al mando militares sobre asuntos civiles también representa un gran riesgo. Y el riesgo que significa estar dando poder al ejército en países como el nuestro, con todas las experiencias que tenemos en la región, es muy peligroso.